Dos días oficialmente, ¿verdad? Todos y a todas en la mañana de hoy. Hoy jueves 13 de mayo a las 9 y 6 de la mañana, la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes de Puerto Rico junto al CAUCUS de la mujer de este cuerpo legislativo estará llevando a cabo la segunda cumbre para la erradicación de la violencia de género. Es bien importante reconocer a los compañeros y compañeras representantes que se encuentran presentes y a través de las diferentes plataformas, entiéndase, la plataforma Zoom. De igual manera deseo agradecer a los profesionales de la salud y entidades religiosas que respondieron a nuestro llamado y están hoy aquí compartiendo con nosotros este momento. Momento bien importante para el país en esta situación de emergencia la cual estamos atravesando. Así que en esta ocasión quiero reconocer a las siguientes representantes que se encuentran presentes en el salón, como lo es la Honorable Estrella Martínez Soto. Muy buenas días. La Honorable Sol Higgins Cuadrada. Buenos días a todos. A través de la plataforma Zoom se encuentra con nosotros la compañera Débora Soto. Honorable Débora Soto. Ya ella se había excusado, pero es que ya está también a través de otro foro de la Cámara de Representantes, pero se va a estar reintegrando con nosotros a los trabajos. La Honorable Yachira Lebrón Rodríguez. Muy buenos días compañera y a todos los presentes. Buenos días compañera. La Honorable Dizzy Burgos Muñoz. Sí, buenos días presidenta. Voy a estar saliendo un momento porque voy a un marco, pero regreso. Excelente compañera. Gracias. Pues ya habiendo pasado lista de los diferentes miembros de esta Honorable Comisión en la mañana de hoy, quiero dar paso y destacar que el pasado 5 de mayo celebramos una reunión de trabajo por los fines de reunir diversas organizaciones dedicadas a trabajar con la violencia de género. Hoy ya estaremos escuchando las opiniones y posibles soluciones de los profesionales de la salud mental junto a diversas entidades religiosas. Como también esta presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, creo fielmente en aunar esfuerzos para lograr la erradicación de este mal que impera en nuestra isla. En esta situación que nos aqueja tanto a todos y cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros está el aportar nuestros conocimientos e ideas y trabajar en equipo para contribuir en el logro de esta valiosa meta. En esta ocasión no escatimaremos los esfuerzos ni tiempo para lograr escuchar a todas las partes interesadas y con conocimiento que contribuyan con sus ideas, que contribuyan con sus ideas, recomendaciones, puntos de vista, información técnica y científica, de forma que podamos tener la legislación adecuada y eficaz para trabajar atacando este mal social que tanto nos aqueja. Agradecemos la participación de todos los sectores y debo mencionar que esta iniciativa ha sido una muy bien acogida por todos y todas los sectores y todas las partes interesadas. En este momento estaré ofreciendo las instrucciones de cómo se llevarán a cabo los procesos en la reunión de hoy. De esta manera podemos mantener un orden y que todos aportemos información, ideas, preocupaciones y soluciones en esta situación. Cada profesional de la salud, entidad religiosa que nos acompaña a través de la plataforma Zoom, tendrá un término de cinco minutos para presentar sus comentarios. Una vez haya culminado de presentar dichos comentarios, quiero que conste para Récord también y dejarles saber que si cumple sus cinco minutos y quiere aportar alguna otra recomendación, le vamos a solicitar encarecidamente de que nos los haga por escrito a esta honorable comisión, porque nuestro fin principal es el que podamos tener en una mesa de trabajo todas las inquietudes y posibles soluciones que ustedes a bien entienden que pueden contribuir para erradicar la violencia de género. Una vez las entidades representadas hagan su participación, los miembros de esta comisión, cada representante tendrá un término de diez minutos para expresarse en base a los trabajos que hoy aquí se van a estar llevando a cabo, van a dirigir sus preguntas y opiniones como parte de este proceso. Bien importante que quiero que las entidades que nos acompañan tengan en conocimiento que este esfuerzo va a concluir con una tercera cumbre. Entonces, esa tercera cumbre va a ser con la rama ejecutiva, legislativa y la judicial, para que sepan parte de lo que es este proceso. Nosotros queremos llevar legislación que sea final y firme para erradicar lo que es la violencia de género. En esta ocasión damos paso y comienzo a que las entidades se puedan identificar para que entonces todos los compañeros que se encuentran a través de la plataforma Zoom y los compañeros que se encuentran aquí puedan conocerlos. Bueno, tengo una lista por aquí y una vez lo mencionemos, le vamos a agradecer que se puedan identificar o puedan saludar para que los compañeros puedan observarlos. Señora Elian Martínez, consejera. Saludos, buenos días. Aquí estoy presente, consejera profesional licenciada, área de especialidad salud mental, adicciones, intercesora de violencia doméstica. Así que es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por su participación. Para nosotros es un honor tenerla participando de este foro. Antes de continuar con otro de los recursos que nos acompaña hoy, quiero reconocer la presencia del representante honorable Héctor Ferrer Santiago, quien también se encuentra a través de la plataforma Zoom. Muy buenos días a todos. Buen día, compañero. Seguimos pasando lista de los participantes en la mañana de hoy. Se encuentra la señora Wendy Breton, consejera. Si se puede identificar y saludar, por favor. Muy buenos días a todos los que están aquí, a todas. Mi nombre es Wendy Breton. Soy consejera en rehabilitación licenciada. Llevo 22 años trabajando en esta área. También soy pastora. Y ahora estoy en Iglesia Escuela del Ministerio Ríos de Dios. Bien, bienvenida. En esta ocasión, la señora Joymarí Rivera, del Instituto del Hogar. Muy buenos días a todos y a todas. Joymarí Rivera, como bien dijiste, del Instituto del Hogar, Celia Harris-Bunker. Soy director ejecutivo de Ordenes. Bienvenida. Señora Siri Rolón, trabajadora social. Buenos días a todos y a todas. Un placer estar compartiendo con ustedes en la mañana. Siri Rolón, trabajadora social. Encantada. Señora Jennifer Acevedo, del Proyecto Vive. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Jennifer Acevedo. Soy la coordinadora del Proyecto Vive en Aguada, donde trabajamos con diferentes víctimas de delitos, entre ellas la violencia de género. Bienvenida, Acevedo. También tengo en la plataforma Zoom a la doctora Lorena Vázquez. Saludos, muy buenos días. Vengo en representación de la Asociación de Psicología de Puerto Rico por la doctora Lidia Calleran. Soy psicóloga clínica forense y consejera en rehabilitación. Bienvenida, doctora. Tenemos también a la señora Yanis Santiago. Dios saludo. Gracias. Doctora Yanis Santiago, o señora Yanis Santiago. Bueno, quiero hacer mención que si alguna de las participantes no ha sido mencionada, por favor, pues se puedan identificar. Bueno, pues estando todos, vamos entonces a continuar con los trabajos. Le vamos a agradecer, ¿verdad? A medida de que vamos a ir mencionándolo, ustedes pues puedan comenzar con su participación en la mañana de hoy. Y en esta ocasión vamos a dejar en el uso de la palabra a la señora Elian Martínez. Buenos días, sí. Buenos días, Martínez. Siendo las 9 y 17 de la mañana, tiene 5 minutos para que venga en conocimiento. Cuando le parte un minutito, yo le voy a estar avisando. ¿Está bien? Adelante. Bueno, pues buenos días. Yo voy a enfocarme más bien en el tema de lo que es la educación y algunos de los abordajes y de la narrativa popular que se suele mencionar en nuestro país para manejar el asunto de la violencia y algunas áreas que no se toman en consideración, que inciden y que son factores que generan violencia. Quiero comenzar primero con el asunto, ¿verdad? Una de las cosas que se suele mencionar que para erradicar la violencia en nuestro país hay que recurrir al enfoque de género. El enfoque de género es solamente un enfoque de los muchos enfoques que se utilizan para trabajar con la violencia, incluso desde el área de la prevención. El enfoque de género nos dice que la violencia hacia la mujer, en este caso, porque el enfoque de género va dirigido hacia la violencia de la mujer, así que deja desprovisto la violencia contra los hombres, nos plantea que las violencias son por causa del patriarcado, del machismo, entre otras cosas. Así que este enfoque es un enfoque muy tubular, o sea, un enfoque limitado. Deja afuera otras consideraciones, tanto para la conceptualización del problema de la violencia, como las estrategias o herramientas que se pueden utilizar para trabajar con la violencia. Así que, ¿verdad? Se los tiro el ruedo para que lo evaluemos, lo podamos discutir. Nos vamos a quedar cortos si utilizamos el enfoque de género para trabajar con los asuntos de la violencia. La violencia en nuestro país tiene diferentes ramificaciones y factores, o sea, es multifactorial. No tiene que ver porque el hombre sea machista o el patriarcado únicamente. Puede que haya hombres que crean que la mujer es de su propiedad, entre otras cosas, pero es muy limitado. En los estudios que se han hecho en nuestro país, en nuestro país, es importante que nosotros veamos cuáles son esos factores que se asocian y se relacionan con la violencia contra la mujer. Algo que nosotros estamos dejando de lado, número uno, es por ejemplo, el asunto de la salud mental. Muchos de estas personas, de estos hombres en este caso, son hombres que han sido víctimas de abuso, de maltrato, de traumas, de traumas complejos en su familia. La literatura nos dice que más del 70% de estos hombres fueron maltratados en su niñez. Así que es importante que nosotros nos demos cuenta de cuáles son las raíces que subyacen debajo del problema de la violencia. Así que si nosotros queremos trabajar con la violencia hacia la mujer, nosotros tenemos que comenzar con lo que ocurre en la violencia intrafamiliar y el maltrato a menores y la pornografía. Eso no se habla en nuestro país, porque lo único que tenemos en mente es el asunto del género. Por otro lado, en un estudio que se llevó a cabo también en nuestro país, dice que el 71% de los agresores contra los menores de edad en su familia fueron las madres biológicas, las progenitoras. La literatura también nos dice que entre el 40 y pico, 50 y pico por ciento y el 30 y algo por ciento son victimarios, se convierten en victimarios y otros en víctimas. De esos menores de edad que sufrieron maltrato intrafamiliar, especialmente a manos de sus madres. Así que nosotros tenemos que comenzar a visualizar este problema de violencia con un scoop más amplio y poder identificar muchas o por lo menos algunas de los factores que inciden y generan la violencia. Por otro lado, el asunto de las drogas. Aquí en nuestro país no hay tratamiento para adicciones. Es muy limitado el tratamiento para adicciones que nosotros tenemos en nuestro país y hay varios estudios, incluso varios informes producidos aquí en el patio donde eso se refleja. Así que la mayoría de estos hombres también, muchos de ellos, tienen un problema de adicciones. No se trabaja con las adicciones. Las filas en AMSCA son increíbles, el listado para poder atender a estas personas. Así que ahí tenemos otro posible factor que incide en la violencia. De hecho, cuando vamos al perfil de los confinados en nuestro país, vemos que la mayoría de ellos tienen problemas de uso de sustancia. Tenemos otro factor. Y así podría yo ir mencionando varios factores que inciden en la generación de violencia. Y por último, el enfoque de género en los diferentes países y jurisdicciones donde se ha implementado transversalmente con un sinnúmero de recursos económicos para ponerlo a correr, demostró su inefectividad, en la cual resultó que la violencia contra la mujer no disminuyó, al contrario, aumentó. Hay un estudio donde se usa una comparación entre España y Suecia, uno de los países nórdicos donde se implementó la perspectiva de género para erradicar la violencia, demostró ser inefectivo. De hecho, uno de los institutos cerró con la poca evidencia científica que existía sobre su éxito para trabajar con la violencia. Así que nosotros no resolvemos el problema de violencia en nuestro país únicamente con el enfoque de género. Tampoco con implementarlo en las escuelas. Podemos ir a España, podemos ir a Argentina, podemos ir a Perú, podemos ir a Suecia, podemos ir a otros países nórdicos donde el enfoque de género demostró su inefectividad. Mi planteamiento es, debemos de buscar los estudios, debemos de buscar los enfoques que estén basados en evidencia científica, no en opiniones de consenso. Evidencia científica, donde han demostrado su efectividad para disminuir el problema de la violencia. Así que no sé cuánto me queda, entiendo que ya me los agoté. Hay mucha literatura, hay mucha información, de hecho hay mucha información sobre también las mujeres que realizan violencia doméstica o que realizan actos de violencia contra sus parejas. Y quisiera decirle que en las últimas semanas hemos visto aquí en Puerto Rico un sinnúmero de artículos y de artículos periodísticos y de imágenes de mujeres que han cometido violencia también contra sus parejas, que esa es otra área que se ha dejado desprotegida, porque entendemos, bajo el enfoque de género, que las únicas que pueden cometer violencia son los hombres contra las mujeres y estamos dejando desatendidos los hombres que sufren violencia doméstica y también estamos dejando desatendidos los menores de edad que sufren violencia intrafamiliar, incluso de parte de sus madres, que tienen una posibilidad alta de convertirse en el futuro en agresores. Así que trate de hablar lo más rápido posible, se me quedaron muchas cosas. Por eso es que yo hablo no tanto de género, yo hablo de la violencia doméstica, de la violencia intrafamiliar, porque son enfoques más amplios y variados que nos permiten ver, con una cosmovisión más amplia, el asunto de la violencia generalizada que tenemos en nuestro país, incluida la violencia contra las mujeres. Le agradezco mucho su participación, Martínez. Señoras presidentas. Adelante, señor Ferrer Santiago. Es para que la comisión le solicite a la deponente el estudio científico que compara España con Suecia, por favor. Claro que sí, con mucho gusto se los ha llegado. Vamos a lugar su petición, compañero. Vamos a solicitar a la deponente que nos haga llegar dicha información y cualquier otra recomendación que tenga para esta honorable comisión a través del correo electrónico de la misma, que se encuentra en el chat de esta plataforma Zoom para beneficio de todos los que están participando hoy de este foro. Gracias por su participación nuevamente. En esta ocasión, quiero dejar en el uso de la palabra a la señora Wendy Bretton. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Adelante. Yo quiero ser, ¿verdad? Bien sencilla porque... Bretton, discúlpeme dos segunditos. Da comienzo a su participación a las 9.25 de la mañana. Como mencioné anteriormente, cuando le quede un minuto, le vamos a estar avisando. Muchas gracias. Adelante. Esta mañana, con el buen ánimo que tenemos todos de que nos unamos y busquemos medios que podamos colaborar y erradicar este mal en Puerto Rico, yo quiero concentrarme en los niños y adolescentes. Yo trabajo particularmente con ellos. He trabajado en AMSCA, en rehabilitación, y de hecho doy talleres a escuelas públicas, de consejería de carrera, vida independiente para niños de educación especial. Y a mí me atañe mucho que tenemos que trabajar con los niños y adolescentes. ¿Qué cosas nosotros podemos hacer para poder prevenir y poder intervenir en casos de violencia? Como ya se ha mencionado, tenemos una sociedad, ¿verdad? Con mucho trauma, no atendido. Así que tienen que haber programas que trabajen con que estos niños, adolescentes y familias superen traumas. Traumas, ¿verdad? Que ya dijeron que son múltiples factores. A mí también me atañe que hay que trabajar también en casos de prevención con modificación de conducta, ¿verdad? Y también enseñar de verdad, no que sea como un programa, sino mediación de conflicto, inteligencia emocional, y que nosotros podamos trabajar con la resiliencia y la fortaleza para que estos niños y jóvenes puedan desarrollar formas de manejar sus emociones y poder, ¿verdad?, gestionar toda esta parte de la comunicación intrafamiliar. Así que, en este caso, yo quiero que le presten atención, ¿verdad?, a esas niñas y a los niños para que nosotros podamos, que esto va más allá del género, va más allá del género porque tiene que ver con todo el ser integral, su área espiritual, emocional, mental y física. Así que, ¿verdad?, eso es lo que quiero exponer. Y a la disposición de cualquier gestión que se vaya a hacer en cuanto a protocolos, levantar estadísticas y establecer planes que vayan dirigidos específicamente a atender a niños y adolescentes. Le agradecemos mucho su valiosa información y le exhortamos también que cualquier otro tipo de recomendación nos las haga llegar a través de nuestro correo electrónico y sí le vamos a tomar en consideración seriamente el que vamos a estar ocupándola para alguna de las otras iniciativas que vamos a estar llevando a cabo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. En esta ocasión quiero reconocer la asistencia de la compañera Wanda Honorable, Wanda del Valle, representante. Bienvenida, compañera. Bueno, pues vamos a continuar entonces, ¿verdad?, con las deponentes que se encuentran en la mañana de hoy con nosotros y quiero reconocer y dejar en el uso de la palabra a la señora Joymarie Rivera. Joymarie Rivera. Bueno, estoy aquí. Bienvenida, Joymarie. Siendo las 9 y 29 de la mañana, puede dar comienzo a su participación. Bueno, desde el punto de vista de la primera compañera que expuso, donde ella está reconociendo que no solamente debemos de ver el punto de vista de género, pues yo no quiero ser repetitiva porque ella habló bastante sobre ese tema. A mí, sí, como directora del instituto, yo no soy una experta en el tema, porque no soy psicóloga, soy contadora. Yo quiero basarme entonces para que las demás compañeras puedan tener una mejor exposición en lo que tiene que ver en su especialidad. Yo me quiero basar en lo que siempre he puntualizado en cada reunión que voy, que es que el punto de vista de la educación nunca nos ponen como primordial también el que nosotros tenemos que educar mejor a nuestro país desde temprana edad en la parte financiera. Si nosotros nos ponemos a ver, muchos de los casos que son también de víctimas de violencia de género es porque viven bajo el nivel de pobreza y muchas víctimas no son capaces de generar sus propios ingresos para poder salir de una relación en la que están sumergidas en la violencia de género por el temor a ser personas, ¿verdad?, que no son capaces de mantenerse por sí mismas y no mantener a sus hijos o hijas. Es bien importante educar desde temprana edad cómo ser financieramente autosuficientes y a las que ya están, ¿verdad?, en edad de trabajar, pues también educarlas y tratar de dar esas oportunidades de empleo, todo conlleva también el costo, ¿verdad?, de vida y lo que estamos ahora mismo cobrando como salario mínimo. Todo esto influye en que una víctima decida o no salir de ese ciclo en el que ella se encuentra sumergida. Es muy importante la parte financiera en todo esto. Y otra cosa es bien primordial. Estuve hace poco en una reunión con el Departamento de la Familia y varias compañeras y estábamos considerando muy importante trabajar desde un punto de vista diferente lo que es el tratamiento a las víctimas de violencia doméstica, hombres y mujeres. Hemos simplemente querido poner el mismo ciclo de violencia doméstica tanto para hombres como para mujeres cuando no es la realidad del hombre ni de la mujer. Necesitamos trabajar el ciclo de violencia de género del hombre desde un punto de vista diferente, puesto que no se debe, ¿verdad?, trabajar de la misma forma, tampoco al agresor ni a la agresora, porque no es la misma forma de crianza de un hombre o de una mujer, de una persona trans, de una persona que no tenga que ver, ¿verdad?, los pansexuales, personas no binarias, ¿sabes? Hay muchos tipos de formas que se deberían trabajar y tratar a las víctimas. Para mí, considero que esa sería mi aportación hasta el momento, puesto como ya les expliqué, pues no soy experta en el tema de salud, ¿verdad?, como tal, pero considero que eso sería mi aportación hasta el momento. Le agradecemos, señora Rivera, ¿verdad?, su participación y le exhortamos que cualquier otro tipo de recomendación también nos las haga llegar. Para nosotros es bien valioso la opinión de todos y cada uno de ustedes. Gracias. En esta ocasión dejamos en el uso de la palabra a la señora Ciri Rolón. Bienvenida, señora Rolón. Son las 9 y 33 de la mañana, puede dar comienzo. Buenas, buenos días nuevamente a todos y todas. Doctora Ciri Rolón, trabajadora social. Al igual que las compañeras, a mí me gustaría ser breve, ¿verdad?, para dar espacio a la conversación. La ONU reconoce que la violencia contra la mujer usualmente se da al interior de la familia. Y esto, ¿verdad?, se reconoce debido a que hay una aceptación por la sociedad y, como ya las compañeras explicaron, pues tiene un impacto a largo plazo en la salud, el bienestar, tanto de las mujeres como sus hijos e hijas. Así que a mí lo que me gustaría es que cuando estemos pensando en todos estos esfuerzos, podamos enfocar la conversación, número uno, la recopilación de estadísticas, el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico identificó que sobre el tema particular de violencia de género solamente existe un informe a noviembre del 2020. Y ese informe lo que expone es que entre el 2014 y el 2018 ocurrieron alrededor de 266 feminicidios en Puerto Rico y que el 36% de estos feminicidios ocurrió en la residencia de estas mujeres o de sus familiares. Así que mi invitación es a que cuando pensemos en estas iniciativas, uno, que estos esfuerzos incluyan la recopilación de datos, porque cuando se unen todas estas estadísticas tenemos que pensar en los datos que recoge la Policía de Puerto Rico, los datos que recoge tribunales, los datos que recoge el Departamento de la Familia en sus intervenciones. Y de igual forma, para nosotros poder identificar cómo vamos a trabajar con todas estas poblaciones que se ven afectadas por esta violencia en particular, tenemos que identificar la raíz de ella, tenemos que ponerle un nombre. Para poder, hay muchos tipos de violencia, como han dicho las compañeras, y en eso estamos de acuerdo, pero en la medida en la que las identificamos, le ponemos nombre, podemos dar con la raíz y con cuál es la mejor forma de atenderlas, de prevenirlas y de crear programas que sean beneficiosos para toda la comunidad. De igual forma, mi invitación es a que dentro de estas iniciativas, que como bien está haciendo la Cámara, lo pensemos desde una perspectiva holística y para esto incluyamos a los profesionales de la salud, salubristas, consejeros, psicólogos y trabajadores sociales, porque un factor común en todas estas agencias es que todas cuentan con trabajadores y trabajadoras sociales. Cuando pensamos en el Departamento de la Familia, cuando pensamos en tribunales, cuando pensamos en educación, en la Oficina de la Mujer, todas tienen un factor común y son que tienen trabajadores y trabajadoras sociales a la disposición de apoyo tanto a las víctimas como a las familias. Y de igual forma, hay un componente muy grande de trabajadores y trabajadoras sociales en las organizaciones sin fines de lucro de base comunitaria que atienden a las comunidades directamente. Así que mi invitación es a que parte del enfoque de estas iniciativas tengan un componente particular al recogido de estadísticas que respondan a Puerto Rico y a que cuando miremos estas desde una manera holística incluyamos a los profesionales que están en el día a día y que eventualmente implantarían cualquiera de los programas que se desarrolle. Sería todo agradecido. Gracias a la doctora Rolón. Buenos días, señora presidenta. Si me disculpas, nos gustaría que la doctora Ciris Rolón nos haga llegar copia del informe de género del cual hace alusión a la comisión. Doctora Rolón, quien se expresó en este momento fue la compañera representante Lizy Burgos, portavoz del proyecto Dignidad. Así que damos a lugar la petición de la compañera y bien importante que la haga llegar a través de nuestro correo electrónico el cual están incluyendo en esta ocasión a través del chat de esta plataforma Zoom para nosotros poderlo canalizar a través de esta honorable comisión. Claro que sí. Gracias. En esta ocasión quiero reconocer la presencia a través de la plataforma a la representante honorable Lourdes Ramos. Buenos días, presidenta. Buenos días y a todos los deponentes. Bienvenida, compañera. En adición, reconocer también quien se une a esta mesa de trabajo, la señora Wanda Ruiz de Migrant Health Center. Bienvenida. Está con nosotros la señora Wanda Ruiz. Todavía. Bueno, continuamos con los trabajos en la mañana de hoy. En esta ocasión quiero dejar en el uso de la palabra a la señora Jennifer Acevedo del proyecto VIVE. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Jennifer. En esta ocasión son las 9 y 38 de la mañana. Puede dar comienzo a sus expresiones. Ok. Primero que todo, comparto mucho de lo que han mencionado ya las compañeras anteriormente. Igual no quiero ser muy repetitiva. Y entiendo que todos tenemos ese punto a favor. El problema de la violencia de género y la violencia doméstica es bien abarcador y bien complejo. Así que cuando miramos a ver, son muchos detalles los que habría que trabajar para poder entonces aunar esos esfuerzos y poder lograr los resultados que quizás estamos buscando en nuestra sociedad. va desde lo que es el problema de la educación, lo que son los estilos de crianza. Así que cuando hablamos de lo que es la prevención, ese es un punto totalmente importante. Si queremos que según vayan pasando los años, podamos escaricar este problema. Porque si nos concentramos solamente en los casos que tenemos ahora y no en la prevención, a largo plazo vamos a seguir repitiendo. Así que inicialmente tenemos que trabajar esa prevención, esa educación desde escuelas, desde la casa, talleres de crianza, de romper con los estereotipos de género, de hombre, de mujer, para que al ir educándolos desde pequeños, pues ellos puedan entonces estar tomando unas decisiones acertadas, una mejor autoestima en el caso de las niñas, de hacerse valer, como hablaba una de las compañeras, el área de las finanzas, de saber que no tengo que depender de otra persona para poder seguir yo echándose adelante, así sea sola. Otro problema que tenemos, que mencionaron fue las estadísticas, estadísticas actualizadas. Uno de los problemas, nosotros cuando vamos a trabajar propuestas, a veces nos encontramos que las estadísticas aparentemente pues están disminuyendo. Cuando vemos en realidad que en una semana yo puedo recibir de parte de la Fiscalía de Aguadilla 15 referidos de mujeres o hombres que han sido víctimas de violencia. Entonces digo, wow, 15 en una semana, y cuando miro en un año, si yo sumaría esos 15 a la semana, pues me daría mucho más. Así que ese es otro problema que tenemos, que a veces pues no tenemos los recursos para poder ayudar a estas víctimas, porque no hay unas estadísticas que nos permitan acceder a unos fondos para poder darle el servicio. Otra de las cosas, nosotros trabajamos aquí, la mayoría de nuestra población pues son mujeres, pero también trabajamos con hombres que han sido maltratados por su pareja, sea de otro sexo o de su mismo sexo, igual las mujeres del otro sexo o de su mismo sexo. Y una de sus preocupaciones siempre es lo que es la seguridad de cómo se trabaja en el tribunal, las órdenes de protección, de que si es solo un papel. Así que es una manera de que quizás tenemos que poner, darle más valor a este papel que ellas le llaman, porque lo tienen ya trillado de que es solamente un papel y a veces no me agrego solicitar ni una orden porque es un papel y ya. Es algo que tenemos que trabajar mucho con ellas, con la seguridad, el que ellas se sientan seguras cuando están en sus casas, porque realmente tienen una orden de protección y que se está haciendo valer. Entiendo que por una parte pues quizás no tenemos tantos personales de orden público, tantos policías, que puedan ayudar. Así que es una deficiencia que tenemos ante esta situación de violencia que necesitamos entonces trabajar. Y por último entiendo también que es la parte de lo que es el tratamiento. A veces nos enfocamos solamente en la víctima y nos olvidamos de la otra parte, en buscar un tratamiento adecuado. Hemos estado trabajando así con los agresores, las agresoras, pero esos tratamientos realmente están siendo, esa educación que se les está dando, realmente está siendo efectiva para que nos coincidan en ser nuevamente agresores. Así que pienso que es algo que debemos evaluar nuevamente, ese auriculum que se le ofrece y ser quizás más específico, más individualizado para cada agresor de acuerdo a las circunstancias vividas, porque como bien se mencionó, muchos de ellos, por no decir todos o todas, en su niñez fueron víctimas, ¿verdad? De violencia doméstica, maltrato de menores en su hogar y pasaron por muchas situaciones que los han llevado, ¿verdad? Que no se trabajaron y los llevaron a lo que son, a cometer los actos que cometen hoy día. Excelente, gracias por su participación. En esta ocasión quiero dejar a la doctora Lorena Vázquez. Doctora Lorena Vázquez. Saludos, muy buenos días. Bueno, bienvenida. Son las 9 y 44 de la mañana. Puede dar comienzo a sus expresiones. Claro que sí. En la mañana de hoy vemos representación de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Es importante, una de mis preocupaciones ante escuchar las diferentes ponencias es que la perspectiva de género que nosotros estamos trabajando o que se está promoviendo desde el 2017 a través de la asociación y dentro de otras organizaciones, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, no necesariamente va dirigida solamente a ver la mujer. Nosotros como sociedad puertorriqueña hemos visto cómo en muchas ocasiones violencia equivale o tenemos la mentalidad de que equivale directamente hacia la mujer viéndose como víctima y el ofensor viéndose como varón. Lo cual no solamente es un... Nos lleva a crear otros problemas porque la mayoría de los programas que van dirigidos a trabajar con esta población van buscando o tratando de dirigirse los esfuerzos hacia esta población. En el campo de la rehabilitación y para la prevención de lo que es una reincidencia es necesario que nosotros no solamente unamos esfuerzos sino que observemos qué es lo que estamos haciendo y medir específicamente cuáles son los factores de riesgo. Tenemos diferentes instrumentos en el campo de la psicología que se pueden utilizar y trabajar para evitar esa parte de la reinserción. Pero es necesario que creemos programas que eduquen a estos participantes tanto a las víctimas como a los ofensores. El problema no es solamente para las víctimas. El problema también es de los ofensores. ¿Qué factores o qué servicios nosotros les estamos dando? Cuando nos dirigimos directamente a velar por cuáles son las necesidades que tenemos en ocasiones nos quedamos cortos porque solamente etiquetamos o vámonos directamente a una vez que tengamos una convicción vamos para el departamento de corrección pero y la rehabilitación hacia dónde nos dirigimos. ¿Qué programas están disponibles para hacer una transición a la comunidad? Ya yo tengo una persona que tiene esa o fue seleccionado porque hay una convicción y está pasando por un proceso legal. Una vez que pasa por ese proceso legal ¿qué servicios se le están dando? Cuando estamos hablando de la erradicación tenemos que pensar en el macro es muy cierto pero también en qué elementos le estamos añadiendo. manejo de coraje lo que es modificación de conducta comunicación asertiva son temas que se escuchan y se ven a largo plazo pero cuando estamos en el momento trabajando con cada una de las poblaciones se nos pasa el buscar medidas que vayan o que trabajemos diferentes organizaciones en conjunto. Es importante sí unir estos esfuerzos pero ver qué es lo que ya estamos haciendo qué cosas se han trabajado y hasta cierto punto qué cosas no funcionan. Es importante que podamos tomar en consideración las necesidades que tiene nuestro pueblo. Sí ciertamente hemos visto un aumento en violencia de género hemos visto un cambio en qué otras áreas y en estos en estas últimas semanas nos hemos encontrado con la realidad que venimos años trabajando que en estos momentos las herramientas que necesitamos deben estar accesibles para todas las personas en la comunidad y de esa misma manera brindarle un apoyo integral y trabajar de esa mano de mano a mano con las diferentes agencias que ya tenemos es cuestión de que las integremos. Eso sería todo. Gracias doctora Vázquez estoy de verdad que muy de acuerdo con lo que está mencionando por eso es el foro que estamos haciendo estas tres cumbres que estamos haciendo porque nosotros de erradicar legislación queremos erradicarla que sea efectiva y que no quede escrita en piedra sino que a bien sea legislación que podamos ejecutar de una manera saludable con el propósito de que podamos estar erradicando este mal que tanto nos aqueja así que nuevamente gracias por su por su participación Sí señora presidenta si nos permite ¿Quién se identifica? Identificase ¿Quién me hace? Sí es la representante Lizy Burgos Adelante compañera Lizy Burgos Es que para solicitarle a la persona que le puso los estudios científicos que demuestren la efectividad del enfoque de género para erradicar la violencia doméstica que ella estaba hablando Damos a lugar la petición de la compañera Lizy Burgos le vamos a solicitar a la doctora Vázquez encarecidamente que a través del correo electrónico que esté identificado en el chat de esta comisión pueda hacernos llegar la información solicitada Claro que sí Gracias doctora nuevamente reconozco la presencia en este foro de la compañera representante honorable Deborah Soto quien ya los había podido saludar a través de la plataforma Zoom pero se integra a estos trabajos presencialmente gracias compañera En esta ocasión vamos a dar comienzo con la participación de la señora Janice Santiago Janice Santiago ya no está conectada le corresponde el turno a la señora Wanda Ruiz de Migrant Health Center Wanda Ruiz de Migrant Health Center está fuera de línea la señora Moraima Oyola de Forjando un nuevo comienzo no es Moraima entiendo que debe ser Mildred Oyola Mildred Oyola se encuentra conectada está afuera también se ve en línea pero aparentemente no no está accesible bueno pues vamos entonces a dar comienzo en lo que quizás estas personas que tenemos en línea se puedan preparar para poder participar de este foro vamos a dar comienzo para continuar con los trabajos con la participación de los distinguidos representantes que se encuentran en el mismo que puedan expresarse como mencioné en las reglas de los trabajos que estamos llevando a cabo en la mañana de hoy le vamos a dar una participación de 10 minutos a cada compañero legislador para que se pueda expresar y para beneficio de los participantes que se encuentran a través de la plataforma de zoom y de todos los que nos encontramos aquí en el salón de audiencia en esta ocasión quiero dejar en el uso de la palabra a la compañera Deborah Soto quien se encuentra presente en este salón de audiencia que pueda tener la oportunidad de expresarse compañera Deborah Soto siendo las 9 y 52 puede comenzar Sí, saludos y muy buenos días a todas las personas que están ya sea aquí presencial y también las personas que se encuentran en la plataforma simplemente quiero agradecer a la presidenta de esta comisión y a todos los componentes de la comisión por la iniciativa reconociendo que todo lo que estamos llevando a cabo es para erradicar lo que es el maltrato la violencia y todas sus opiniones son válidas así que desde la comisión en el cual nosotros nos honra estar aquí en esta mañana nosotros vamos a a tener bien en claro ¿verdad? en ese informe cada palabra cada detalle que usted está presentando y así que señora presidenta simplemente más bien era ¿verdad? para que continúen los trabajos muchas gracias Gracias siempre por su participación y por el compromiso genuino que yo sé que tiene no tan solo con su comisión que usted preside la comisión de educación de la cámara de representantes es un tema bien importante lo que es erradicar la violencia de género violencia doméstica y este tema lo vamos a estar tocando y vamos a necesitar el enfoque principal a través de su comisión de educación queremos llevar el mensaje a las escuelas de nuestro país y yo sé que usted siendo parte de ambas comisiones va a colaborar de sobremanera para que el mensaje pueda llegar a cada salón de clase de nuestro país muchas gracias compañera a sus órdenes en esta ocasión me informan que tenemos participación de un grupo que fue invitado por la compañera Elisi Burgos no tenemos mucha información solamente está identificado como el grupo de prevención pero le vamos a agradecer que en esta ocasión se puedan identificar le podamos dar el espacio para que ustedes también puedan tener participación en el mismo así que le agradecemos que se identifique y que a su vez pueda exponernos sus recomendaciones y comentarios Señora Presidenta si me permite está en línea la doctora Maribel Rivera está en línea ella acaba de entrar hace unos minutos Maribel ok y el grupo de prevención ya le habíamos dado paso señora representante así que vamos para ir con los turnos correspondientes vamos primero con el grupo de prevención y después entonces vamos con la doctora Maribel que se puedan identificar así que prevención puede dar comienzo a su deposición bueno me disculpan por entrar un poco tarde el grupo de prevención realmente está escrito de esa manera pero somos del instituto del hogar Seria Harris Funker y entiendo que ya la directora de nuestra institución pudo explicar un poco en qué consistía nuestro proyecto nosotros somos una entidad privada sin fines de lucro radicada en Río Piedras que damos servicio discúlpeme dama se puede identificar con su nombre por favor la doctora Carmen M. Caraballo Márquez psicóloga clínica adelante corazón gracias sí disculpe entiendo que la directora de nuestra institución la señora Joy Marie Rivera anteriormente dio una exposición así que entré esta servidora también entró pero básicamente nosotros somos una entidad sin fines de lucro que damos apoyo y servicios a sobrevivientes de violencia de género en términos generales también servicios directos a sus hijos y a sus hijas entendemos que le agradecemos esta disposición de poder dar voz un poco a este tipo de instituciones y a su vez a las mujeres que están recibiendo nuestros servicios y todas aquellas que lo necesitan realmente entiendo que la concientización y la educación es predominante y nuestra institución se encarga también de eso y de igual modo la educación no solamente en el área de la niñez sino también en la población en general lo que personalmente y hablo por mi práctica lo que me preocupa sobre todo de esta situación aparte del sistema judicial que ha sido ampliamente cubierto alrededor de esta semana la respuesta de nuestro sistema es el juicio social que muchas veces le estamos haciendo a estas sobrevivientes y como es pertinente alzar un poquito más la voz sobre la importancia de esa educación y la importancia no mirar la educación solamente para la mujer sino también para los hombres y no mirarlo entonces como muchas veces se ve como un poco un contraste entre los dos géneros para poder llegar a la equidad necesitamos educar a todos por igual así que estamos en la mejor disposición para cualquier iniciativa que consista en nuestra ayuda y poder ayudarles en lo que ustedes nos consideren necesarios muchas gracias gracias a la doctora Márquez en esta ocasión vamos a dejar gracias gracias en esta ocasión vamos a dejar en el uso de la palabra a la doctora Maribel si no me equivoco Rivera si saludos buenos días me escucha buenos días y bienvenida adelante son las 9 y 58 de la mañana tiene 5 minutos si pues buenos días gracias por la oportunidad se presenta ante ustedes la doctora Maribel Rivera psicóloga clínica especialista en terapia familiar y autora del libro Bullying y la familia origen prevención y acción el tema de la violencia es uno que es muy necesario en nuestra sociedad ya que existen muchos factores que inciden en la violencia en este caso verdad específicamente en la violencia intrafamiliar violencia doméstica en muchas ocasiones se ha indicado verdad que existe una pura razón machista pero muchos estudios han demostrado que problemas de drogas y alcohol psicopatologías en el hombre el mal manejo de las emociones ayuda a que esta violencia sea creciente además de eso me llama la atención que en estos días en estos últimos días se ha disparado unos episodios de violencia de la mujer hacia su pareja así que vemos que esto es una situación que tiene muchas vertientes y que hay que sí encararla con data científica para poder tener unas soluciones que puedan ser viables además de eso también hay estudios que han investigado la violencia familiar sobre enfocado en la relación maternal y las repercusiones en la salud mental y en la conducta de los hijos así que algunas evidencias han demostrado que las madres también cuando padecen de alguna condición de salud mental como la depresión pues si ellas también tienen un pobre control de la ira y no ejercen una buena disciplina los hijos varones especialmente son los que pueden demostrar unas conductas violencia o sea que aquí hay una raíz desde la crianza de estos niños en donde lamentablemente la figura materna ejerce violencia contra sus hijos y esto tiene repercusiones a corto y a largo plazo así que es menester que los cuerpos legislativos no pierdan de vista todas estas variables todos estos factores y que entendamos que en primer lugar la prevención y la educación basada en evidencia científica es la mejor herramienta para reedicar este mal de la violencia familiar también es necesario que se implanten programas que ayuden a a los varones también porque hay un estudio donde en Puerto Rico que se hizo como una psicóloga de la importancia de educar al varón en la inteligencia emocional no olvidar también a esos agresores que pueden ser educados para que puedan manejar sus emociones y puedan tener y demostrar una solución adecuada a los conflictos sin recurrir a la violencia este es todo y agradezco la oportunidad mi exposición agradezco por su participación en esta ocasión quiero dejar en sus expresiones a la señora Esther Figueroa de la Universidad 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 saludos me escuchan me escuchan me escuchamos siendo las diez y tres de la mañana tiene cinco minutos ok encantada mi nombre es la doctora Esther Figueroa soy psicóloga de la oficina de la procuradora de las mujeres y para mí es un honor estar con ustedes es bien importante obviamente reconocer la necesidad de asistencia psicológica a las víctimas y sobrevivientes de la violencia de género y agresión sexual en la oficina nosotros tenemos no puedo decir la unidad de psicología soy la única psicóloga pero en vista a los acontecimientos que han ido ocurriendo a través del tiempo y el incremento de los casos hemos hecho un acuerdo colaborativo con la Universidad Carlos Alviso o lo que se conoce la Universidad Alviso del Viejo San Juan así que tenemos estudiantes de maestría y doctorado compartiendo la tarea conmigo de trabajar los casos de las víctimas de violencia de género ha sido un trabajo difícil ha sido un trabajo arduo sobre todo en el proceso de pandemia porque tenemos la problemática de la que muchas de nuestras víctimas se encuentran todavía dentro de la relación de pareja así que el método a utilizar para dar estos tipos de tratamiento nos hemos tenido que reinventar en términos de cómo damos el tratamiento de cómo lo hacemos de cómo facilitamos a la víctima este proceso ya sea mediante teléfono mediante alguna aplicación que esté adaptada para dar procesos terapéuticos así que ha sido todo un reto pero no ha sido imposible así que nos hemos mantenido dando la lucha y el trabajo con las víctimas para mí estaba escuchando a la compañera anterior es bien importante esto es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto mis recomendaciones nosotros tenemos que trabajar todos unidos y ese es el mensaje que yo siempre he querido llevar nosotros somos importantes y la salud mental es importante de esa víctima para que ella pueda establecer y empoderarse y salir de la relación pero de igual manera necesitamos todos los recursos disponibles para ayudar a esa víctima y cuando digo recursos estamos hablando de los recursos económicos de vivienda no tan solo apoyo emocional el sistema el sistema de justicia y el sistema de policía que trabaja con esa víctima así que todos somos importantes trabajar precisamente con la víctima de violencia de género todos los que estamos aquí y que somos psicólogos o trabajadores sociales sabe que esto es un proceso a largo plazo nosotros podemos empoderar y darle las herramientas para que la persona salga del proceso por lo menos salga de una situación de peligrosidad pero sabemos que es un trabajo que conlleva bastante tratamiento esfuerzo y que me encantaría que no tan solo nos enfocáramos en las víctimas de violencia de género también tenemos que comenzar a trabajar con los agresores porque esto es un trabajo de todos así que estoy en la mejor disposición y les quiero decir que a raíz de todas estas cosas se van a comenzar los grupos de apoyo para víctimas de violencia de género hay un flyer o una información que está en la página de la oficina de la procuradora vamos a comenzar los grupos virtuales y presenciales en la universidad al viso en el viejo San Juan así que los invito a que compartan la información y entre todos podamos erradicar este mal que nos está agobiando nosotros trabajamos con el trauma trabajamos con la víctima y trabajamos con los familiares y con sus hijos así que esto es un trabajo en equipo de todos a veces referimos a las personas cuando el tratamiento va a largo plazo nosotros referimos porque la cantidad de casos es enorme así que la situación está fuerte pero entre todos lo podemos manejar aquí en la oficina de la procuradora estamos a la orden así que cualquier cosa me pueden llamar el 722 2977 gracias por la oportunidad ha sido un placer le agradezco de sobremanera a la señora Figueroa como también mi agradecimiento extensivo a la licenciada Alersi Boria porque siempre que hemos tenido una necesidad o algún caso que referir a través de esta honorable comisión siempre han dicho presente y lo han trabajado de manera diligente así que nos reiteramos a la orden de la oficina de la procuradora de las mujeres gracias por participación gracias a ustedes por la invitación encantada en esta ocasión quiero dejar a la doctora Yadish Álvarez saludos si es la doctora Yadish Álvarez gracias por la invitación vengo como directora ejecutiva saludos si me escucha siendo las 10 y 8 de la mañana puede dar comienzo saludos vengo en representación de la alianza de profesionales de la salud portavoces conciencia y hemos estado estudiando este tema de la violencia verdad ya desde un marco científico con investigaciones y nosotros entendemos que para poder contrarrestar y atender este fenómeno de la violencia tenemos que entrar a lo que es la inteligencia emocional y el cómo trabajan estos procesos en las personas los estudios han demostrado que la violencia se va generando por diferentes factores desde la pobreza el alcoholismo los celos la crianza los traumas este otro tipo de agresiones tanto sexuales como psicológicos y demás y entendemos que es importante el tener en cuenta que no necesariamente enfocarnos en un solo parámetro un solo factor podríamos erradicar la violencia sino que también entendiendo que hay otros factores que se han estudiado grandemente que contribuyen a la misma comenzando desde nuestros niños en el hogar en la crianza ayudando a las víctimas a identificar cuándo cuándo es que están siendo víctimas uno lo que yo puedo ver en mi práctica es que hay mujeres que están presentando ¿verdad? unas situaciones de agresión emocional en el hogar y no lo logran identificar no confían en el sistema no confían en que se les va a proveer una ayuda y vuelven entonces a sentirse irónicamente más seguras en el hogar cuando se les intenta ayudar el sistema les ha fallado hablo tanto de varones como de mujeres en donde se les alejan a sus hijos y demás hemos estado viendo un aumento yo trabajo casos de tribunal también aquí en mi práctica privada un aumento en donde hay varones que están siendo víctimas de abuso psicológico y emocional de féminas ¿qué quiero traer con esto? que esta violencia no solamente se basa en un género en particular estamos contando con muy poca ayuda en las áreas en diferentes áreas del gobierno para proteger también a nuestros varones padres de familia que están siendo agredidos y manipulados en el hogar creo que tenemos que trabajar con lo que es la inteligencia emocional lo que ha demostrado que esto es lo que ayuda a las relaciones interpersonales y relaciones adecuadas en la familia y en la sociedad la canalización de los impulsos de las emociones el entender el proceso cognitivo del pensamiento para regular las emociones y controlar los impulsos y eso sería todo de mi parte lamento el que pueda hacer corta mi aportación tengo pacientes esperando gracias por la invitación espero que haya podido ser de ayuda le agradezco le agradezco a la doctora Álvarez para quiero enfatizar verdad que es bien importante que todo lo que estos profesionales han participado hoy de este foro todo redunda en que existe también la posibilidad de que muchos de estos casos de violencia doméstica necesiten la atención de profesionales como los que hoy nos acompañan por eso es bien importante el que le podamos dar paso al proyecto de la cámara 498 el cual fue aprobado en la noche de ayer y ahora pasa a atenderse a través de el cuerpo legislativo hermano de nosotros que es el senado de Puerto Rico bien importante también y quiero enfatizar en que todos y cada uno de sus comentarios para esta servidora y esta honorable comisión son bien importantes que ustedes nos hagan llegar los mismos a través del correo electrónico que como he mencionado durante toda esta esta cumbre me los hagan llegar porque su opinión cuenta el país espera de nosotros como legisladores el que nosotros podamos trabajar en unidad de propósito y el propósito y la lucha de este momento es el que podamos erradicar la violencia de género el que podamos trabajar con cada caso de violencia doméstica que se presenta en el país así que eh quiero que tengan bien presente que el propósito de haberlos invitado aquí a que participaran hoy es el que ustedes nos puedan emitir sus recomendaciones y nosotros poder hacer un análisis final y firme y como le mencioné ahorita que podamos erradicar legislación concreta legislación que no quede en letra muerta sino legislación que pueda ser erradicada pueda ser aprobada se pueda hacer ley y que también podamos ejecutarla de una manera saludable donde podamos erradicar este mal que tanto nos aqueja que como todos sabemos es un mal que no es de ahora esto por años y años y años siempre ha existido pero en este momento entendemos que este estado de emergencia que se ha decretado por el gobierno de Puerto Rico ha sido bastante efectivo lo pudimos palpar con el feminicidio de Keishla lo pudimos palpar con el feminicidio de Andrea no queremos ni una más ni una menos queremos hacerle justicia a nuestra gente sin importar el género para nosotros todos son importantes el momento de que todos nos unamos en esfuerzo para que no exista una muerte más vamos a luchar por la vida de nuestra gente vamos a respetar la vida de cada ser humano el único que tiene el derecho de quitarnos la vida es quien nos la dio esas son mis palabras para ustedes humildemente me reitero a la disposición de todos ustedes como profesionales yo sé que si todos nos unimos vamos a lograr lo que nosotros tanto queremos que es erradicar la violencia de género que es luchar contra la violencia doméstica vamos a trabajar arduamente los 78 municipios de nuestro país para llevar la educación no tan solo a nuestros niños no tan solo a nuestros jóvenes sino a toda la comunidad en general y yo sé que todos unidos de la mano lo vamos a lograr nuevamente gracias por su participación vamos entonces a pasar y continuar con los turnos de los compañeros representantes que nos acompañan a través de la plataforma Zoom para que se puedan expresar ante ustedes los compañeros les acuerdo que tienen 10 minutos para poder expresarse le doy paso en esta ocasión a la compañera Estrella Martínez quien es nuestra presidente nuestra vicepresidente de esta honorable comisión compañera Estrella Martínez son las 10 y 16 muy buenos días a todos agradecida a Dios verdad por esta gran oportunidad que nos permite en estos foros poder traer a una mesa verdad en este caso en esta ocasión a través de Zoom diferentes profesionales que trabajan día a día con situaciones que nos aquejan de gran interés público agradezco a la presidenta por haber tomado esta iniciativa que redunda en beneficio verdad para poder aportar como siempre yo digo nuestro granito de arena para que nuestra sociedad y nuestro país sea mejor así que yo estoy siempre a la disposición en apoyo a trabajar medidas legislativas que redunden como les digo nuevamente en beneficio a nuestras mujeres en beneficio a que podamos erradicar desde ya trabajar encaminar proyectos para que esta erradicación se convierta una realidad y sabemos que el compromiso que tiene esta comisión es precisamente eso conocemos el compromiso de cada uno de los que pertenecemos en esta comisión y las aportaciones que hemos hecho ya en tan corto tiempo así que sabemos que que vamos a continuar trabajando esta tercera esta es la segunda cumbre donde tantos profesionales y y las denominaciones religiosas que se unieron a esta cumbre han hecho aportaciones sumamente importantes que sabemos que con la primera cumbre y esta sabemos que va a salir ¿verdad? a proyectos que sean bien beneficiosos porque ha habido participación y eso es lo más importante cuando hay participación de diferentes sectores que puedan aportar su conocimiento sus experiencias de ahí es que salen los verdaderos proyectos así que sabemos que en la tercera cumbre donde estaremos las tres ramas escuchando todas las recomendaciones que nos han hecho tanto las organizaciones sin fines de lucro las organizaciones que día a día trabajan con las diferentes situaciones que nos han presentado de violencia del país las denominaciones religiosas los profesionales de la salud los profesionales de trabajadores sociales los psicólogos así que hemos hecho se ha hecho un trabajo arduo pero con mucho compromiso así que presidenta yo no voy a abundar más para poderle dar paso a nuestros compañeros pero sabe que tiene un compromiso reconozco ese compromiso y quiero felicitarlo al igual que a todos los que han llegado y asistido a estos foros a través de la convocatoria de la comisión de la mujer así que gracias el próximo cumbre que es la tercera sabemos que el trabajo final será de mucho beneficio para todos muy buen día buen día señora vicepresidenta le agradezco de sobremanera ese compromiso que usted tiene con esta honorable comisión de su compromiso con su distrito y su compromiso con el país así que en esta ocasión vamos a dejar en el uso de la palabra a la representante honorable elisi burgos quien es la portavoz del proyecto dignidad sí gracias señora presidenta buenos días voy de camino a una reunión por eso tengo la cámara apagada le pido mis las excusas no sé si me están escuchando bien si le estamos escuchando bien compañera escuchando a estas profesionales me parece bien pertinente sobre todo lo que trajo la licenciada verónica martínez porque estaba hablando de unas estadísticas y y habló algo del instituto de género y me gustaría que ella nos hablar un poquito más sobre esas estadísticas y de esto del instituto de género no sé si ella todavía está en línea compañera representante elisi burgos vamos a solicitarle a la señora verónica elían verónica le vamos a solicitar que sus recomendaciones no las haga llegar a través del correo electrónico ya pautado a través del chat de este zoom bien importante que podamos tenerlo por escrito y cada recomendación y cada información que usted nos haga llegar la vamos a tomar y la vamos a validar en esta honorable comisión claro que si una preguntita la 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 senadora la representante tiene unos diez minutos yo podría hacer algunos comentarios en esta línea de lo que ella me preguntó aunque no agote o no consume esos diez minutos se le consume dentro de los diez minutos de la representante ok pero por eso por eso le exhortamos que nos haga llegar la información que la honorable burgos le solicita le solicita a través de el correo electrónico que se encuentra en el chat de esta plataforma también también los estaré enviando allí excelente puedo responderle a la representante a través del correo electrónico por favor nosotros le vamos a estar llegando le vamos a estar haciendo llegar la información de la compañera lisa y burgos si la compañera no tiene objeción que sea consumido el tiempo de ella en el diálogo que quizás quieran tener pues no tengo problema antes de que ella conteste me gustaría también porque hay unas cosas que a mí obviamente me ocupan que no escucho que se hable mucho de eso y no sé si ella o cualquiera de los que han contestado es la pornografía auditiva nosotros estamos viendo un aumento en estas líricas ofensivas a la mujer que sabemos que hasta los niños menores de edad están expuestos a estas líricas que denigran a la mujer y eso es algo que incide para mí que no soy profesional de la salud en lo que es la violencia doméstica también ahora mismo nosotros tenemos que hay niños que no tienen internet hay sectores que hasta tienen problemas con luz al día de hoy después de María y estamos vimos las estadísticas que 93.000 estudiantes podrían no estar pasando de grado o sea que también la excepción escolar y los problemas económicos que vamos a tener más adelante por esta gente que va a estar desempleada y que no van a estar capacitadas para trabajar la violencia va a subir y me gustaría si la licenciada Verónica Verónica Martínez nos podría hablar un poquito sobre estas preocupaciones que yo tengo que no vi que nadie las atendiera en el día de hoy Sí, claro que sí puedo hacer algunos comentarios relacionados a ello Adelante Ok, pues primero que nada el asunto de las estadísticas en nuestro país alguien mencionó el Instituto de Género es importante que nosotros revisitemos las estadísticas oficiales de nuestro país muchos de estos informes que han salido del Instituto de Género entre otros la data no es enteramente fidedigna por ejemplo la OPM recientemente publicó un informe muy exhaustivo y resulta que las tasas más altas de totales de violencia doméstica en los últimos 31 años fueron entre los 1900 ¿verdad? 1993 entre otros sin embargo las tasas más bajas en los últimos 31 años son las recientes las de estos años recientes así que decir que la violencia vamos a decir los asesinatos de mujeres por violencia doméstica han incrementado no es real yo sé que esto que estoy mencionando es un poco chocante porque pues como estamos viendo estas noticias pensamos que ha habido un incremento y yo creo que es importante que la comisión verifique los datos específicos uno de esos informes dice incluso que aquí muere una mujer por violencia doméstica cada siete días y eso no es real tenemos que visitar los datos específicos de la realidad de nuestro problema con eso yo no estoy diciendo que no hay incidentes de violencia doméstica hay muchísimos pero decir que aquí muere una mujer ¿verdad? es importante que revisemos la data los datos de nuestro país por otro lado alguien ¿verdad? en esa línea que también la representante mencionó ahorita el asunto de la pornografía la realidad es que la literatura científica nos dice que la pornografía ella mencionó la pornografía auditiva hay diferentes ¿verdad? la literatura pornográfica la pornografía auditiva entre otros las imágenes en los lo que se está ahora mismo generando es contenido extremadamente violento contra la mujer y contra los niños así que y se ha demostrado que la pornografía ver pornografía consumir pornografía incide en los ataques violentos contra las mujeres y contra los niños eso es algo que no se suele hablar en nuestro país y es una de las causas es uno de los incidentes que inciden ¿verdad? de los factores que inciden en la violencia nosotros aquí las líricas que se generan van dirigidas a que el hombre se visualice como un consumidor de producto en el cual la violencia hacia la mujer en el aspecto sexual o incluso hasta emocional y psicológico es parte de la excitación y a la mujer la está condicionando a que se vea o se visualice como un mero objeto de consumo así que si la pornografía en sus diferentes manifestaciones incide es uno de los factores que genera violencia contra las mujeres y contra los niños así que es importante que si queremos atajar la violencia también podamos revisitar el factor de la pornografía nuestra cultura tenemos una cultura una cultura pornificada así que eso es un factor que no se suele mencionar concuerdo con la licenciada Lizy Burgos en hacer ese planteamiento porque es muy cierto por otro lado alguien mencionó el asunto también de los agresores no hay un solo perfil de agresor de violencia doméstica y decir que darle un readiestramiento con eso resolvemos el problema no es así importante que veamos la complejidad de la multividad habida en estos agresores por ejemplo la interacción con la pareja sus traumas pocas estrategias de manejo de conflicto problemas de salud mental así que en esa línea eso es muy cierto por otro lado yo quisiera dejar rapidito algunas recomendaciones que no se han mencionado recomendaciones específicas para atajar la violencia número uno tenemos que revisitar el maltrato intrafamiliar número dos tenemos que mejorar los servicios de salud mental que sean accesibles y servicios de primera número tres los readiestramientos o para trabajar con los agresores deben de estar basados en evidencia científica y que tomen en consideración todos los factores que generen en esa conducta violentada del agresor incluso desde que ingresan en el sistema penal desde que están en la cárcel un readiestramiento complejo comprensivo por otro lado a las escuelas es importante que sí se desarrollen ajá le agradecemos verdad su comparecencia le vamos a solicitar a través de esta honorable comisión que nos haga llegar todas las recomendaciones que para nosotros son muy válidas ha otorgado información sumamente valiosa que nos las haga llegar a través del correo electrónico identificado a través del chat de esta plataforma y téngalo bien presente que vamos a tomar en cuenta todas sus recomendaciones tanto la de usted como las de las demás personas participantes de este foro ese es el propósito principal de esta cumbre el que se pueda recoger toda esa información y podamos erradicar legislación efectiva así que le agradezco encarecidamente para poder pasar el turno y darle participación a los demás participantes también le agradezco a la compañera Lizy Burgos quien es la portavoz del proyecto Dignidad por su participación en esta ocasión gracias señora presidenta agradecida gracias a usted compañera como siempre por su deferencia y compromiso que tiene con el pueblo de Puerto Rico en esta ocasión quiero dejar en el uso de la palabra la representante honorable Lourdes Ramos honorable Lourdes Ramos continuamos con la representante honorable Yachira Lebrón Rodríguez sí buenos días compañera realmente preguntas o dudas al respecto no tengo pero tengo que reconocer y felicitar a la compañera todos los miembros que han estado deponiendo durante la mañana de hoy pues su labor incomparable y su manera así que tenerle pasión tener la voluntad en querer poder ayudar y escuchar cada una de las que le pusieron durante la mañana de hoy realmente nos llena de satisfacción en que el país tiene seres que queremos echar hacia adelante que queremos disminuir y luchar contra la violencia que ocurre a diario y lo que queremos es poder aportar como asamblea legislativa en lo que podamos ayudar y quién mejor que las personas o los recursos que se están trayendo en las diferentes vistas de esta comisión para aportar y recibir cuáles son las inquietudes y cuál es lo que realmente está sucediendo para como bien usted ha mencionado anteriormente trabajar una legislación que sea coherente y razonable ante la necesidad que nuestro país necesita me llamó por otra parte mucho la atención el planteamiento que nos trajo la licenciada del departamento de la procuraduría de la mujer y el enlace que ha hecho con la universidad para poder llevar a cabo al no tener los recursos poder llevar este enlace colaborativo y poder echarlo hacia adelante pero de igual manera el proceso y quería ver no sé si está ella en línea todavía la licenciada de la oficina de la procuradora al día de hoy cuántos casos hay de violencia de mujer hacia varón porque a veces tenemos la perspectiva de que es el hombre hacia la mujer pero según escuché también en el incremento o los casos que se han ido presentando en los pasados días que también ha surgido casos de mujer hacia hombre si tiene la data actualizada de cuántos casos han surgido de una mujer hacia el hombre Lebrón Rodríguez para conocimiento el personal de la oficina de la procuradora de la mujer se excusó de la cumbre luego de su participación dado a que tenían otros compromisos en otras comunidades donde están impactando Le voy a agradecer no sé si lo pudo si le pudieron hacer llegar hacer la solicitud que tuve que salir a un markup y volver a entrar nuevamente entonces aquí con ustedes Compañera que con Separa Record le solicitó al personal técnico de esta comisión que se le solicite por escrito a la oficina de la procuradora de la mujer la información que a bien solicita la compañera representante Yachira Lebrón Muchísimas gracias señora presidenta eso sería todo le agradezco su participación le agradezco para con el país a la compañera Yachira Lebrón en esta ocasión quiero dejar en el uso de la palabra a la compañera representante honorable Lourdes Ramos quien se encuentra con nosotros en línea siendo las 10 y 32 de la mañana tiene 10 minutos Muchísimas gracias señora presidenta y agradezco a todos los que han venido a deponer y a poner ante nuestra consideración todos los puntos de vista yo llevo años ya en la legislatura trabajando con estos asuntos pero la representante de la procuradora dijo algo muy importante que es un proyecto que yo radiqué hace tiempo y que lamentablemente no me quisieron aprobar porque lo tomaron de otra manera pero nosotros podemos hacer mil cosas con la víctima y si dejamos al agresor sin atender no hacemos nada yo siempre he creído que tan pronto se radica una orden de protección usted tiene que darle ayuda psicológica a la víctima y al agresor ¿por qué al agresor? porque ese agresor se va a enojar más cuando recibe esa orden de protección ahí su ánimo va a explotar es como una dinamita entonces en ese momento hay que traer y darle como una sacudida a esa persona para que comprenda lo que significa la orden de protección y que él debe canalizar esas emociones de otra manera y nosotros tenemos que ir dirigidos a eso porque si nos quedamos en una sola de las partes no vamos a estar cumpliendo con el propósito real que es erradicar la violencia de un lado o del otro así que todos estos esfuerzos en la cumbre en los cientos de leyes porque la compañera sabe que tengo un compendio de leyes que reparto donde quiera pero la ley hay que llevarla a la ejecución y creo que le debemos dar mucha importancia a esa a ese tratamiento al agresor ¿por qué? porque podría hacer la diferencia de que él se dé cuenta que esa relación ya no va para más que no insista en permanecer que no persiga que no acose que no llame pero eso hay que traerlo a esa realidad porque solo nunca lo va a entender así que gracias por todas esas aportaciones nosotros trabajamos en equipo y esta es una de las maneras de nosotros demostrarle al pueblo contrario a mucho de lo que la gente habla de que en la legislatura pues estamos peleando no nos entendemos no es verdad tenemos un tremendo equipo de mujeres en la legislatura que estamos unidas y estamos trabajando y nos preocupa la salud mental y emocional de mamá de papá de todos los miembros de la familia y sobre todo cómo vamos a estar criando nuestros niños y niñas para que en un futuro no se conviertan en agresores ni en víctimas así que sea muy humilde aportación señora presidenta y vuelvo a agradecer a todos los participantes en este importante foro que tengan excelente día gracias señora representante reconozco su labor reconozco su compromiso para con la comisión de asuntos de la mujer no tan solo en este momento sino en otros cuadrenios donde usted fungió como presidente de esta honorable comisión que hoy tiene tanto que hacer para la desalicación de la violencia de género y trabajar con cada caso que tiene que ver con la violencia doméstica quiero repasar dos personas que ahorita hicimos el llamado para que se pudieran expresar y nos quiero que esta cumbre culmine sin haberle dado la oportunidad de participar hago mención de la señora Wanda Ruiz de Migrant Health Center si se encuentra en línea que pueda tener la oportunidad de expresarse Wanda Ruiz también la señora Mildred Oyola que también aparece en línea si quiere expresarse a través de este foro pues le estamos dando el espacio de que pueda hacerlo bueno pues le agradezco infinitamente verdad a los miembros de la comisión de asuntos de la mujer de la cámara de representantes le agradezco de todo corazón a todos y cada uno los que han tenido la oportunidad de expresarse y emitir sus recomendaciones vuelvo y enfatizo en que alguna otra recomendación que nos quieran hacer a esta honorable comisión nos las hagan llegar en los próximos tres días laborables a través del correo electrónico que está ilustrado a través del chat de la plataforma Zoom para poder identificar cada una de estas recomendaciones y trazarla a través del plan de trabajo que vamos a estar ejecutando a través de la comisión de asuntos de la mujer como también podamos llevar esta información tan valiosa al honorable gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi y a la judicatura de nuestro país sin duda alguna en la judicatura hay acciones que tomar hay procesos que corregir la judicatura de Puerto Rico no le puede seguir fallando a nuestras mujeres no le puede seguir fallando a nuestros hombres no le puede seguir fallando a nuestras comunidades así que nosotros vamos a emitir las recomendaciones necesarias a la judicatura al gobernador de Puerto Rico y por eso ha sido tan importante nosotros poder llevar a cabo estas dos cumbres que hemos llevado a cabo en este corto tiempo para nosotros poder llevar la información concreta a estos foros que son tan importantes que sin duda alguna yo sé que tienen un compromiso con el país tanto la rama judicial como la rama ejecutiva así que para mí ha sido un honor compartir con todos y cada uno de ustedes sepan que la comisión de asuntos de la mujer ustedes tienen una mano amiga de parte de todo el staff le agradezco a mi directora de comisión la señora Charlene Reyes nuestro asesor el licenciado José Castro nuestro técnico de comisión el señor Norbel Irizarry que tienen un compromiso genuino para que esta comisión haga el trabajo correcto el trabajo que el país espera de parte de todos nosotros no tan solo de esta su presidenta sino como todos los miembros de la comisión que son miembros que han sido electos por nuestro país y que nuestro país ha depositado la confianza en todos y cada uno de ellos me informan que está en línea la representante honorable Wanda del Valle si está en línea me gustaría que la compañera antes de culminar la cumbre se pudiera expresar pues no obstante nuevamente agradecida que Dios los bendiga mucho les acuerdo enviarnos sus recomendaciones y espero que en una próxima ocasión nos podamos ver personalmente para exponerle el plan que vamos a estar trabajando luego de toda la información recopilada a través de esta cumbre Dios los bendiga mucho les agradezco encarecidamente hoy jueves 13 de mayo a las 10 y 40 de la mañana damos por concluido los trabajos de esta honorable comisión de asuntos de la mujer gracias gracias muchas gracias tienden Gracias.